Por último, vamos a ver que ser isomorfos cumple la propiedad transitiva, es decir, que si v es isomorfo a v' y v' es isomorfo a v' entonces v es isomorfo a v' Vamos a ver qué es lo que tenemos que comprobar, de qué partimos y qué tenemos que comprobar Partimos de que v es isomorfo a v', es decir, hay un isomorfismo f de v en v' También v' es isomorfo a v', es decir, hay un isomorfismo, vamos a llamarlo g, de v' en v' Nos gustaría encontrar un isomorfismo de v en v' Y lo que vamos a ver es que la composición, la composición de f y g, desde luego es una aplicación que va de v en v' Y es una composición de aplicaciones biyectivas en matemática básica, habéis visto que la composición de aplicaciones biyectiva es biyectiva Vale, faltaría ver entonces que esta composición es una aplicación lineal Y eso va a ser consecuencia del siguiente lema La situación del diagrama sean f de v en v' y g de v' en v' Aplicaciones lineales Lo que vamos a ver en este lema es que entonces La composición, la composición que podemos hacer, es decir, aplicar primero f y después g También es lineal Vale, es decir, la composición de aplicaciones lineales es lineal Y como ya sabéis que la composición de aplicaciones biyectivas es biyectiva Los dos resultados juntos nos darán que esta composición es un isomorfismo de v en v' Y por tanto v será isomorfo a v' Vale, entonces todo lo que falta por probar para completar la demostración de que ser equivalentes es una relación de equivalencia Esa es el lema que tenemos en pantalla y que en el siguiente vídeo probaré Vale, 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 vale Vale, 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 vale